Pues se come muy mal, o sea, realmente es indignante. Es indignante por muchísimas razones, entre otras eso, porque no sé por qué tenemos que ayudar tanto, tantísimo, a un país con el que, bueno, tenemos que tener unas relaciones más o menos razonables, pero que tampoco se puede decir que sea un país amigo, porque nos está haciendo todo tipo de faenas y de tropelías, encima con ayuda de nuestro gobierno y encima le damos dinero. Entonces, bueno, lo de Marlaska, que está relacionado con esto, decir que no hay dinero, por decir algo, porque claro, este hombre no ha hecho nada más que mentir y salir por peteneras ahora que le han pillado, ahora que ha pasado esto de la muerte de los pobres policías, es cuando ha salido como había desmantelado esto, que parece ser además que no había avisado a nadie de los que tenía que avisar, que había gente que lo tenía que haber sabido que no lo sabía, es decir, que había sido una cosa toda de él, y además, por lo que dice, vamos, aparece en Albise que parece ser que Marlaska pidió pruebas a los propios miembros de los narcos para implicar a los policías, al cuerpo de policía, que parece ser que Marlaska pidió pruebas a miembros del narco para justificar el cierre de esta... Eso es lo que aparece, yo solamente hago voz de lo que pone Albise, que había pedido a los narcos, lo cual quiere decir que encima tiene un cierto contacto con los narcos si fuera así. O sea, que según dice nuestro compañero, es que los narcos fabricaron las pruebas para que Marlaska pudiera disolver la unidad de élite, según lo acaba de decir usted. Claro, eso es lo que pone, Marlaska pidió pruebas a miembros del narco para justificar el cierre y vincularles a un cártel de la droga. Entonces, la denuncia es esa, parece ser. Entonces, bueno, claro, porque yo supongo que lo de no hay dinero, pues no colaría, lo de voy a reestructurar no colaría. Entonces dijo, bueno, pues además encima los involucro, que de cualquier forma, eso es lo que pone Albise. O sea, que yo me remito a que si realmente va por ahí, me parece estupendo que le pongan una denuncia, me parece estupendo que este señor y ese cuerpo especializado, desde luego, limpie su nombre y que este señor y que este señor Marlaska nos explique esto y tantísimas otras cosas que está haciendo. Porque verdaderamente creo que es un sicario de intereses que de ninguna manera tienen que ver ni con España, ni con los españoles, ni con la policía, ni con los ciudadanos. O sea, que salga de su puesto y por favor que de explicaciones.